En las últimas 48 horas se registraron un par de explosiones a consecuencia de pirotecnia que dejaron 7 personas muertas y al menos 23 lesionadas, además de cuantiosos daños materiales en los municipios de Juan Cebonilla y General Felipe Ángeles. Ni uno de estos dos polvorines contaban con registro de la Sedena, es decir, funcionaban en la clandestinidad. Esto no significa que si tuvieran registro no habría riesgo de explosión, sino que contarían con las medidas necesarias para disminuir la posibilidad de daños en caso de que la pólvora y sus componentes estallaran. Los requisitos mínimos que deben cumplir los sitios destinados a la fabricación y almacenaje de fuegos pirotécnicos son paredes de ladrillo o cemento con castillos y traves no inflamables, techo de lámina o algún material ligero, piso de tierra o cemento con material aislante, malla ciclónica alrededor del polvorín de 2 metros de altura y a 2 metros de distancia de la construcción. Los terrenos aledaños deben estar libres de vegetación y materiales inflamables. Los polvorines deben estar al menos a 100 metros de distancia de líneas de alta tensión, de vías de ferrocarril y carreteras principales y a 150 metros de distancia de cualquier vivienda. Debe tener pararrayos, ventilación con boyas e iluminación natural. No debe haber instalación eléctrica en el interior. Deberá contar con tambos o piletas para almacenar agua y arena y tener cubetas, pala, pico y letreros restrictivos. Contar con estantería o tarimas de madera, así como vigilancia a las 24 horas. El material pirotécnico debe estar en cajas marcadas y cerradas. No fumar dentro del inmueble en el que se concentren artificios. Tener programa interno de protección civil y su obligatorio cumplimiento. Y para almacenamiento, la cantidad de artificios pirotécnicos que puede haber en existencia es de 50 gramos por cada metro cúbico de espacio libre en el depósito.